Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en mi canal y esta vez os traigo una nueva aventura esta vez os traigo Metro 2033 Redux Redux, como lo queráis llamar es un juego que salió en 2010 y la versión Redux salió en 2014 la versión Redux es una versión remasterizada que incluye más contenido en la historia incluye nuevas armas, incluye un par de cositas más la versión de Redux del Last Like también está disponible la veréis después de ver esto en el canal Metro 2033 Redux un juego que ya estuvo en el canal hace ya mucho, mucho, mucho tiempo solo que me apetecía hacer un replay no lo acabé de subir llega hasta el capítulo 3 o 4 y la mayoría de vosotros ni lo sabíais porque era cuando tenía 20, 30 suscriptores no lo conocíais la mayoría, algunos sí pero bueno, como ya os digo vamos a empezar a una nueva partida en este pedazo de juego es un juego que se basa en un mundo apocalíptico después de que se hayan lanzado bombas atómicas unos 10 o 20 años después ya sabéis que las bombas atómicas en la actualidad también se pueden lanzar están amenazando mucho con lanzarlas y como se lance una bomba atómica puede llegar a pasar esto y bueno, nada modo supervivencia, modo espartano modo supervivencia con munición y filtros escasos combate encarnizado y sigilo mucho más delicado ofrece a los jugadores la experiencia original el estilo subvalor de metro 233 nada, modo espartano vive la experiencia en combate más sigilosa y compasiva de metro a la slide con el estilo espartano seleccionado perfecto para jugadores que prefieren un ritmo más rápido y más acción hay abundancia de munición, filtros y otros recursos vamos a darle a este y bueno, los modos de dificultad está normal, difícil, comando y comando difícil estos dos los descartamos estos dos son totalmente realistas no te dan ninguna pista los filtros son totalmente escasos las municiones iguales el difícil, pues más de lo mismo pero un poco más recido y el normal que es el que vamos a utilizar y nada vamos a empezar esta pedazo de historia escuchando esto Vaya obviamente todo el mundo vive en las estaciones de metro es lo único que ha quedado en pie entre comillas ha quedado en pie porque como veis las paredes están en la mierda y todo eso pero es lo que entre comillas ha quedado en pie del mundo aquí tenemos una nota nota, vale nadie entre los luchadores de la orden ha vivido nunca en la exposición porque iban a arriesgar sus vidas para salvarnos no somos más que extraños para ellos quizás si ellos, al igual que yo creen que los oscuros son una amenaza no solo para nuestra anticuada estación dejada de la mano de Dios sino también para todo el metro no lo sé pero una cosa sí que estoy seguro veo a esta gente y no siento más que admiración les trae sin cuidado de qué estación provenimos a qué dioses adoramos y en qué políticos confiamos lo único que les importa es que somos seres humanos y estamos en peligro cuando uno se une la orden jura proteger el metro el último refugio de la raza humana hasta el fin algunos creen que pueden vencer muchos más creen que tenemos dos días contados pero ni se plantean abandonar las armas y renunciar a la lucha así eran los camaradas de Hunter y sería un honor para mí convertirme en uno de ellos vale vale va vamos a abrir la puerta bueno como explotaron las bombas y todo esto vale lanzaron las bombas nucleares y como eso produce radioactividad todo lo que hay en la superficie es radioactivo o sea quiere decir que los animales y todos los insectos y todo ahora ya no son insectos un gusano ahora es un bicho de dos metros busca munición y botiquines en esas cajas vale munición y botiquines listo Artyom sígueme sí listo voy vale control es lo básico juego con mando por cierto ya sabéis que me gusta jugar con mando pulsa el menú para encender la linterna uh encendemos la linterna vale el menú también ha cambiado por lo que estoy viendo es bastante interesante ahora botiquines temporizador vale el menú equipo pulsa para ponerte quitarte la máscara de gas vamos a ponernos la ya que estamos en la superficie este es el salón de actos vale veis o sea veis el pájaro que tiene como cola carga el arma ya la tengo cargada que arma lleva este tío ella arma más guapa tío como eléctrica o algo sí tal cual arma eléctrica nosotros también llevamos una buena arma eh vale aún me quedan balas hostias me ataca vale se lo ha cargado menos mal tío uy que hay más muertos vale vamos a recargar tenemos poquita munición munición supongo que encontraremos bastante dado que hemos dado que hemos elegido la opción de espartano que es más más a saco justo a jugar a saco me he caído al suelo y todo de la fuerza que he hecho chavos estoy recogiendo o sea a ver vamos a ver a los bichos porque si os dais cuenta los enemigos son estos serían perros o lo que sea si os dais cuenta son más feos que la hostia o sea son como mi exnovia ¿sabéis? igual es que mi exnovia un poco peor quién sabe esto es la superficie ya estamos en la torre ha salido el grupo cambio una torre la torre esta no se ha caído de la bomba ya no deben de estar lejos de la torre cambio sí que ha aguantado no pero como veis está todo en la mierda esto sería una torre que se ha caído tontera vale atropellan que guapo eh el coche con la torreta encima este juego lo podemos incluso jugar en ruso o sea me ha dado la opción de poner las voces en ruso o sea es más realista y todo hola buenas ha oído ese escuche qué pasa formad un círculo círculo vale ostias cojones de suceso dios mantened la calma abrid bien los ojos muchachos parece que va a ser más duro que en la biblioteca muere me he cargado a uno muere hay un puñado eh mierda me he quedado sin balas no tengo balas qué hago darme balas ue una ca guapa muere 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 me han matado joder demonios veis los pajarracos no joder a tomar por duro vaya tela ocho días antes me he quedado en nuestro hogar había algo de acogedor en la rutina en ver los mismos rostros cada día pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes el miedo enteraba en la estación yo acababa de cumplir 20 años y mi corazón no sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter un amigo de mi padre adoptivo llegó a la barricada vale 20 años tenía yo el Big Ben de Londres la plaza roja vista desde el lago el Stoneheim de Escocia de Inglaterra y eso no sé qué ah eso es el eso también está en Inglaterra la bahía de Westminster eso es Venecia eso es Nueva York fotos tiene fotos de todo el mundo y esto es Italia si no recuerdo mal la plaza San Marcos puede ser no lo acabo de no acabo de saber cuál es esta foto dónde está esa catedral vale venga bueno pues como os digo aquí empezamos metros 1033 después de pasar el prólogo por lo que parece vamos a entender la luz vemos aquí esto seguro que son los desarrolladores o algo haciendo el tonto y bueno qué decir de este metro 2033 espero que os lo paséis muy bien antes que nada tomar lo típico minutos de unos minutos tomaros unos minutos de deciros que muchas gracias por estar en esta aventura pasaroslo bien conmigo nos lo pasaremos muy bien porque hay facciones están los nazis los comunistas y hay demás facciones metros 1034 hay un libro por cierto si estáis interesados hay un libro del juego o sea hay un libro en el que está basado el juego vale y de esto si yo me acuerdo que si tocas la guitarrita te da como recuerdos vale si tocabas las cosas las interacciones que había por el mapa te podía dar recuerdos vale y bueno aquí estamos en la estación esto es una estación de metro que como veis pues pues está avanzada está avanzada en la civilización casitas de madera lo típico la estación no resistirá si los ataques continúan tenemos que hacer algo que más el grifo este está en la mierda a ver tira para arriba ya veremos que opina Hunter gráficamente el juego está bastante chulo bastante bastante pero claro obviamente no es un juegazo o sea no son unos graficazos pero está muy currado a mi me gusta bastante hola buenas que putada tío pues están todos aquí esperando chaval pero esto es el hospital tío pobrecillo tío hola buenas nada por aquí ningún coleccionable ni nada hay coleccionables por cierto y notas como esta vamos a leerla nota día tras día patrullas parten hacia túneles del norte y día tras día vuelven con alguna baja asesinados brutal inexplicablemente también sufrimos otras bajas vuelven vivos pero dementes y aún así solo enviando a nuestros amigos vecinos y familiares ahí fuera es como conseguimos mantener a los oscuros alejados cuando nos quedamos sin gente para detener sus ataques lo bastante lejos cuando lleguen a la estación estaremos acabados oigo como la gente habla en secreto de la estación dicen que solo prolongamos la agonía que no hay esperanza de salvación pero Sukhoi mi padrastro y jefe de la estación aún cree que en el milagro insisten que un viejo amigo suyo Hunter puede salvarnos Hunter es miembro de la orden espartana una hermandad de combate que ha jurado proteger el metro a cualquier peligro nada causa temor en el corazón de esos hombres al menos no había nada hasta que llegaron los oscuros se habla mucho del tal Hunter y sigo sin saber quién es este tío está moribundo y ha perdido vale entonces los oscuros esto está en la mierda el hospital joder están locos tío dice que los oscuros trastornan la cabeza de los de los pobres soldados y todos puedo cerrar se cierra solo vale vale es Hunter los mutantes no llaman primero abre la maldita puerta es Hunter es el que hablan ahora lo vamos a conocer ahí está esto es la entrada de la estación de metro o sea lo tienen aquí blindado blindado chaval y el tío también va blindado chaval madre mía trae para acá la mochila hombre o sea estos son los típicos guardias con su chalequito su huaca y aquí están los espartanos con su blindaje a tope hola que le pasa a la cara por cierto trae una mochila ¿esto? ¿esta caja? no la voy a abrir bueno ¿y qué nos cuentas? Arteon conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York me acordé de tu muro oh se ha acuerdado de nosotros a ver la dama de la libertad creída por Francia ¿veis? eso que el plantelazo ese blanco que ha pegado es un recuerdo de esos que te dan y si los consigues es como un coleccionador no jodas claro es que es un poco también a ver también hay que decir una cosa también es que son un poco tontos porque tienen el hospital aquí detrás delante de la entrada o sea es la primera sala pero es un poco useless poder tener aquí ¿cómo consigo un arma? ¿dónde hay un arma? para mí joder nunca se le entra un tanto en la estación y no es por el hospital hay un arma tío me ha abierto esto vale aquí hay un arma tal cual un revolver con algo salgo venga que sigan cayendo vamos vienen por los conductos estos también no me deja disparar recargo recargo tengo pocas balas no crees que voy a vivir a alguien balas a la cabeza son dos tiros o uno mira ese brazo se ha quedado en plan ayúdame oh tuviera la sensibilidad porque la noto un poco baja la verdad y el sonido un poco alto no me ha quedado en balas espérate este último me lo cargo yo a cuchillo chaval a tomar por culo si estoy bien ya veis tío estos son diferentes ya los del principio estos si que se parecen más a mi novia si estos si aquí no hay oscuros solo la típica basura de túnel basura de túnel vale los oscuros nosalis 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 y oscuros los oscuros no son simples mutantes vale son homonobus homonobus siguiente eslabón evolutivo si vamos lo que pasó con el homo orectus prácticamente que te ha pasado alex vosotros id como corderitos al matadero si queréis yo me defenderé con uñas y dientes y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homonobus no te hagas el tipo duro fíjate bien hunter 10 soldados curtidos en combate destrozados y enloquecidos oscuros han arrasado el puesto de guardia exterior no me jodas nos vamos ya sabéis la el eslabón evolutivo que más se adapta a la a lo que viene siendo la la humanidad es el que se queda hostias se los han cargado a todos bueno a todos no algunos quedan pero ya veis ese está mirándose la rodilla chaval hostia sabe dios que está pasando ahí fuera al otro lado de tu perímetro debo comprobar la situación escúchame bien artión si no he vuelto al amanecer ve a la estación de polis y busca a miller cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte enséñale esto a miller para que sepa que te envié yo tienes toda una chapa no me decepciones no te decepcionaré voy a estar en tu orden después de su arma lleva chaval hay que eliminarla cueste lo que cueste comprendes se va ahí sabe con su arma en el este se han dado una chapa que parece que pone esparta vale bien capítulo 1 que comience el viaje vale pues a tope tranquilo no me olvidaré de nada y hablan ahora hablan en ruso los chalaos vale bien vale esto que es eso que hemos vale un mechero vale un mechero vale aquí tenemos brújula que nos marca que tenemos que ir hacia allí ir a polis encontrar un comando llamado miller vale hay que encontrar pues a miller vale vamos a leer la nota la tarea de defender nuestra estación de los oscuros enemigos aterradores misteriosos e invencibles se ha convertido en nuestra principal preocupación aunque no nos hemos olvidado de nuestros antiguos enemigos los nosalis y los vigilantes los nosalis y los vigilantes y de que si no fuera por hunter esas bestias estarían sueltas por nuestro hospital tiemblo al imaginar la masacre que podía haber supuesto que hunter llegara solo una hora más tarde y que lo diga yo no sabría defenderme en hunter la verdad es un grande y ahora nos ha dado un recuerdo esto vale hemos puesto la hemos puesto ya la foto de hunter ahí en el en nuestro esto hola se va por aquí se va por aquí suena muy bien vale la musicita no me gusta la musica no me gusta la musica no me mola nada por el copy ya lo sabéis no me gusta no me gusta no me gusta yo me gusta por todas partes por que la gente es basura sabes por aquí hay que subir por aquí por aquí ¿y ahora? por ahí por aquí ya veis aquí con bareto mercado este vende armas Hola, buenas No tengo armas ahora mismo Solo tengo el revólver Y no quiero mejorarlo, gracias Hola, buenas Hola Ahí agafas, lleva A ver Uh La bastarda Vale, vamos a pillarla Dame la munición, gracias Cargador universal Póntela en las zonas radiactivas O Dios no lo quiera Si subes a la superficie Vale, antes que nada, estoy mirando Y el sonido, la música, la vamos a quitar O la vamos a dejar muy bajita, vale Ya sabéis que el tema de la música en Youtube está chunga Así que lo mejor es que no nos salte el copy Y pa'lante Vale, prueba tu arma en mi campo de tiro Vamos a probarla Para cargar un arma con bales de calidad militar Usa el inventario de armas pulsando I Vale ¿Cómo cambio el arma? ¿La munición? Ah, sí, vale Munición militar Vale, pero la munición militar ¿Qué pasa? Vale, da igual Vale, da igual Uff No sé Esto tiene un montón de retroceso, eh Eso no me gusta, la verdad Vale, este no me va a doblar ¿Dónde tengo que ir ahora, por cierto? A ver Vale, para allá, para allá Me va la flapa y es para acá Por aquí Vale ¿Crees que algún día podremos regresar a los vagones? Hola, ¿cómo te va, tío? ¿Vamos a hablar con esta persona? Vamos, hijo ¿Listo para salir? Bien Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda a un... Uy, no quería leer esto Pero Hunter llegó a la exposición justo a tiempo Quiero pensar que no fue solo suerte, sino destino Y fue el mismo destino que hizo que Hunter me eligiera para viajar a Polis con el informe sobre los oscuros Creo que había soñado con visitar Polis El legendario y magnífico centro del metro El eje de nuestra civilización durante toda mi vida Pero la oportunidad de conseguir que ese sueño se hiciera realidad Aprecio cuando la estación solicitó a todos los luchadores que pudiera reclutar Tengo derecho a abandonar a mi padre a activo o a mis amigos en momentos de peligro ¿Dónde está mi lugar junto a ellos en las barricadas o en las estaciones lejanas donde Hunter me envía? No lo sé seguro Pero aún así, parto de viaje Me gusta creer que sigo los designios del destino Vale Nos vamos pues arriba Dime Vale Vamos, que no es la élite, ¿no? Haciéndote el héroe Así que procura no buscarte problemas Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible Adiós, hijo Venga, hasta luego, gracias, tío Vamos, son la élite, ¿no? Por así decirlo, los comandos Así que nosotros nos vamos Vamos a estar al cargo, por lo que veo, del cargamento Hola, buenas Saludos Saludos Estoy preparado, vámonos Venga Estamos al cargo, ¿eh? De esta entrega de armas y suministros a Riga Nos vamos a liar con ellos Así que de lujo Martión, siéntate ahí Y tú, Eugene, aquí Ahí tenemos todas las estaciones de metro Ya tienes tu equipo Pues vamos Vámonos Eh, chicos ¿Vais a Riga? Sí Sí, precisamente ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar Deberás mover la palanca de vez en cuando Ja ¿Puedo hacerlo? Pues vamos No está mal Ahí están Las grúas especializadas Todo esto se mueve, vamos Se mueve como Como en los 1700 Venga Persecución Vale Estamos buscando a Hunter Bueno, a miles Están todos defendidos, ¿eh? Están bastante defendidos De Riga, estoy haciendo la ruta Comprando mercancías Entonces, seguro que has viajado mucho Sí Vamos, vamos Eso es el freno Antes dejaba menudo a Polis Pero ahora se necesita mucha suerte Para llegar allí Eso Por ser de Hansa Gracias Hasta luego Hansa está conectada con todo el metro Y tiene muchas estaciones Pero no es hospitalaria con los forasteros Y si no es por Hansa Tienes que vértelas con los rojos Los fascistas O los bandidos habituales Ya veis Rojos Comunistas Fascistas nazis Y bandidos habituales Bandidos Un punto de control Un puesto de control Vamos, aquí estarán los típicos, ¿no? Que avisarán a la estación De que vienen enemigos Buenas ¿Qué le pasa a ese túnel? De acuerdo, Peter Abre la barrera No vamos a quedarnos aquí para siempre Vale ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno Es un túnel normal Puede que no muy bien iluminado Tuve que atravesarlo el mes pasado Y... No sé No me gusta Eso es todo Vamos, que si no te gusta Es que hay enemigos Seguro Que dice que no estaba bien iluminado Eso es que hay enemigos Seguro O bichos Que sería peor Que os vaya bien Porque de momento Solo hemos visto aquí A la escoria esta De... Vale Voy a recargar el arma Con vuestro permiso Y el revólver igual Ya veis, tío Hongos radioactivos Esto me recuerda en parte Al Fallout, eh O sea... Sinceramente Vale Vale, enemigo Tenderme la linterna Vale, tranquilo Yo me equipo Tenderme la linterna Tenderme la linterna ¿Qué cojones? ¿Y esto, tío? ¿Lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué currado está el humo, tío? De veras Está muy currado, eh El humo, tío O sea, y la difuminación Y todo de la imagen ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Cabeza! ¡Arteon! ¿Qué? A mí también me ha pasado Tranquilo ¡Hostias! Chapal ¡Arteon! Esto es el recuerdo, ¿no? De lo del principio Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla ¡Cue- ¡Hostias! ¿Veis? Eso, eso no me gusta Ese bicho ¡Pum! No le ha tocado Ah, pues ahora está aquí conmigo ¡Hola! ¡Uf! Los oídos, tío Claro, vosotros lo escucharéis más bajo Pero es que yo lo escucho súper fuerte Y como estos cascos no tienen para reducir el volumen ¡Uf! Se lo ha cargado ¡Pum! Y ya está ¡Pum! ¡Pum! Están dormidos O muertos Dormidos Dormidos Mierda, enemigos ¡Qué demonios está pasando! ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Enemigos, eh! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Enemigos por los testigos! ¡Ahí vienen! No tengo tiro aún No los veo ¡Oh, Dios! ¡Dispararés! ¡Tú disparas! ¿Dónde? ¡Ahora! ¡Me cargo! ¡No! ¡Me he quedado sin balas! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Toma! 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 ¡Hostias! ¿Cómo juega con los sonidos también al juego, eh? ¡Hostia! ¡Se han llevado el chavalín! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Fuera! ¡Bicho inmundo! Voy a recargar Tengo bastantes balas de esto, ¿vale? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Las tengo calientes! Las balas ¡Vamos! ¡Morid! ¡Hostias! ¡Mierda! ¡No! ¡Me mata! ¡What the fuck! ¡Ah, vale, vale! Estoy vivo, estoy vivo Me meto aquí debajo ¡Wow! Y ahora pasan todos, chaval ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Sí, ya está! ¡Uy! ¡Me están disparando a mí! ¡Cuidao, chalaos! ¡Cuidao, que me dais a mí! Ya, que me dais A ver Hostias Vale, Nosalis Estos enemigos se llaman Nosalis Vale, Nosalis Lo tengo en cuenta Las sombras, eh Súper bien hechas Vale Nos hemos cargado a los Nosalis Vale, son Nosalis Esto es un enemigo Capítulo 2, Purbo Uh, vaya Inesperado y peculiar compañero ¿Quién será? Ole Vaya pedazo de bar, eh Tiene aquí montado Brindemos Brindemos Terror de los monstruos Y demás abominaciones Por Artyom ¿Beverán todos? Oh, sí Beben todos Venga, yo también bebo Trae para acá el vodka Todo para adentro Todo para adentro ¿Otro? Otro trago Venga Por ti Por ti, Artyom Vale Artyom ¿De verdad eres inmune A esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede correr La señorita Con menuda delantera, chaval ¿Cómo se le mueven? Uh Por nuestra suerte Y por Artyom Por ti Venga, otro trago Joder, al final me voy a poner Morado Chaval Y el vaso no se acaba Lo mejor Este vodka tumba a cualquiera Es una lata El túnel al mercado está cerrado Y me muero de aburrimiento Sin hacer nada Vale Pues voy a pillar la munición Voy a mirar a ver Que tenemos como misión Tenemos que ir a la polis Y encontrar un compañero Llamado Miller Tenemos la misma misión Así que nada Dicho esto Señores Vamos a dejar El episodio por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Y tres segundos después Hemos soltado por decir like Que van a soltar el botoncete Y nada chicos Nos vemos En el siguiente